El momento... Antes había como una especie de zona límite en la cual la música bajaba la intensidad. Acá supongo que se bajara la palanca. Sí, lo que pasa es que también... Capaz que te lo vienen dosificando de a poquito y te lo van bajando la música así, te ponen de fondo hasta que prenden las luces y ya está. Pero si no tenés el límite tan estricto, también vas leyendo la situación y la fiesta va muriendo de inanición hasta que en un momento dicen bueno, acá empezamos a bajar y ponemos murga, ponemos otra cosa que dé señal de que la gente se tiene que ir. Algún bolero. Algún bolero. Las lentas. Las lentas, las típicas para... Bueno, sí. Las lentas también te pueden llevar a bailar. Pueden llevar a otro plano a la fiesta. Claro. A otro lugar. Bueno, como decíamos, taza a taza. Bueno, hablando de otro plano de la fiesta, vayamos a la otra cara de la moneda de ayer. Sí, porque ayer todas las intendencias del país desplegaron controles para controlar tanto que se cumplieran los protocolos como las normas de tránsito que están vigentes y que incluyen el no consumo de alcohol y de drogas para los que manejan. En Montevideo hubo 46 inspectores de tránsito desplegados en las principales avenidas desde las 18 horas del martes mientras que otros 50 funcionarios del Departamento de Convivencia recorrieron las fiestas y la ciudad para detectar fiestas clandestinas. El operativo de tránsito funciona durante toda la jornada de hoy pero ya se pueden conocer los primeros balances de lo que fue esta doble inspección que hizo la Intendencia de Montevideo para conocer los resultados, lo que ocurrió, lo que detectaron. Estamos en contacto con Fernanda Artagaveitia, directora de tránsito de la Intendencia de Montevideo. Bienvenida, Artagaveitia. Muchas gracias, buenos días para todas, buenos días para todos. Buen día. Tal como recordaban recién. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Como lo estaban recordando recién, la Intendencia trabajó en tres grandes ejes que fueron el control de eventos, lo que es operativos de tránsito y luego acciones en cuanto a la limpieza. Lo que respecta al control que realizó el Servicio de Convivencia Departamental, se hicieron 237 inspecciones de las cuales casi en su totalidad fueron locales comerciales e incluyeron cuatro intervenciones en espacios públicos en las zonas de Cordón, Parque Rodó y Villa Biarritz. Se realizaron 54 constataciones de las cuales 18 fueron por incumplimientos a la normativa sanitaria, 16 establecimientos fueron observados por espectáculos públicos sin permiso, 4 establecimientos por ruidos molestos, 16 establecimientos por intimaciones a cese de la actividad. La Central Telefónica de Convivencia Departamental, el número 1955.000, dio respuesta a 154 denuncias. En su mayoría fueron por incumplimientos de protocolo, sanitarios vigentes y por aglomeraciones. Hubo 16 denuncias a establecimientos comerciales, 93 denuncias por ruidos molestos en fincas particulares y 8 en locales comerciales. Después se acudió a 7 fincas denunciadas por fiestas particulares y se destaca que además se desalojaron un total de 13 fiestas clandestinas en locales en coordinación con el Ministerio del Interior. Además, hubo diversos puntos donde se acudió, Punta Carretas, Cordón, Parque Rodó, Maracaná, Malvin, Peñarol, Prado y Abayubá. Se realizaron también operativos en espacios públicos a la zona de Cordón, Parque Rodó y Villa Viarritz, también en coordinación con el Ministerio del Interior y con tránsito para disuadir lo que fueron aglomeraciones ocasionadas por jóvenes que concurrieron a los lugares. En general, los locales que contaron con controles fijos se desarrollaron en forma correcta y no hubo mayores inconvenientes. En lo que respecta al tránsito, queremos destacar que la jornada del 24 no hubo fallecidos ni hubo siniestros graves, eso en primer lugar. Y después los principales resultados que se pueden destacar. Sí, muy importantes. Para nosotros es realmente de destacar. Estamos muy contentos con ese resultado. Recordamos que es un resultado parcial porque tránsito sigue de toda la jornada trabajando y fiscalizando. Después de las multas que se han aplicado, podemos decir que fueron 254 multas, 23 espirometrías positivas, un total de 858 que se realizaron, lo cual es un número que nos pone muy contentos realmente. 19 motos incautadas, 3 vehículos incautados y 65 conductores sin permiso de conducir. Estos son los resultados hasta las 6.30. Como decía recién, nosotros vamos a estar fiscalizando toda la tarde del 25. Por lo tanto, solicitamos seguir cuidándonos, seguir utilizando lo que es el cinturón de seguridad, recordar que no se puede utilizar el celular cuando se conduce. Y bueno, esperamos que estas cifras se mantengan a lo largo de todo el día de hoy. Directora... Y por último les voy a... Sí. No, no, adelante, termine el último dato. Ya la consulta. Bueno, por último, en lo que es el eje de limpieza, les quería recordar el celular que tiene la Intendencia para denunciar contenedores de residuos que estén desbordados, que el día de hoy es importante, es el 092 250 260. Bien. Quería consultarla, yo sé que usted es la directora de tránsito, pero se refirió al principio sobre los datos de las fiestas. Y ahí mencionó, bueno, las fiestas clandestinas que habló de 13, que fueron cerradas, o sea, desarmadas en coordinación con el Ministerio del Interior. ¿Y qué pasa con las fincas privadas? Usted también mencionó que hubo algunas fiestas privadas que fueron denunciadas por violación de protocolos o por víos molestos. En esos casos, ¿cómo actúa la Intendencia? También con el Ministerio del Interior ¿se intima a que cesen la actividad? ¿Cómo se desarrollan esas situaciones? Sí, sí, se intima a que se cese la actividad, claro. El Servicio de Convivencia Departamental tiene esa potestad y en caso que se detecten irregularidades, se intima al cese inmediato. ¿Y cómo funcionó eso? ¿Se cumplió con el pedido? Sí, 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 sí. No hubo inconvenientes de ningún tipo en toda la noche. Todo donde se acudió, se respetaron todas las normativas y las solicitudes, tanto de lo que fue el Servicio de Convivencia como del Ministerio. Y se detectaron, sí, fiestas, o sea, lugares de boliches o lugares nocturnos donde habían espectáculos, como usted mencionaba, que no estaban autorizados. Recordemos que el baile estaba solo autorizado, por ejemplo, para fiestas habilitadas, ¿no? Exacto. Hubo, hasta el día de ayer, un poco más de 80 solicitudes autorizadas con todos los protocolos que había dispuesto el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, las que no estaban autorizadas, por supuesto que enseguida se concurrió y se desarticularon. Fernanda, en la descripción de los números a propósito del control de eventos, hablabas, aparte de los ruidos molestos, aparte de las fincas privadas, hablaste, creo que fueron de 16 ceses de intimaciones de los eventos. ¿Esos fueron por otras cuestiones, por fuera de los ruidos molestos o de que eran en lugares no autorizados o están dentro de esa casuística, digamos? ¿Fueron por incumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes? Esos 16 fueron. Y en el caso de, creo que fue el primer dato que se dio de locales comerciales que fueron, no sé si cerrados o apercibidos, ¿cuál es la infracción más común? Y la más común tenemos, a ver, déjame mirar, pero es incumplimientos a la normativa sanitaria. Fueron 18 establecimientos y la multa iba de 4 a 54 unidades reajustables. Claro. O sea, se tenía que, pese a que no hubiera fiesta habilitada o con bailo o con lo que sea, si hubo actividad nocturna, y allí tenía que cumplirse con el protocolo establecido, el tema del aforo, el tema de la... Exacto, exacto. Y eso pasó en el... De los tiempos, respetar los tiempos, respetar los horarios. Claro. Y el... Se estuvo controlando todo lo que fue por el Ministerio. Respecto a los horarios, ¿cuánto se cumplió ese cese de las 3 de la mañana? El cese era a las 5 máximo. A las 5, perdón. Y podía ir hasta las 5 de la mañana, 5 horas de corrido, con los intervalos que se habían estipulado, de corte para ventilar los locales. ¿Y ahí cómo lo instrumentaron el control? ¿En cuánto los cumplen? ¿Iban directamente a controlarlo o iban después de las denuncias? No. Había un equipo que estaba trabajando, que estaba controlando todo lo que estaba autorizado. Ellos concurrían a todos los locales. Después tenían un equipo que estaba contestando todo lo que eran las denuncias y otro equipo que estaba trabajando rotativo en toda la ciudad. Bien. ¿Y vieron abasto? ¿Les alcanzó recursos humanos y técnicos? Sí, sí. Nosotros realmente con la jornada pasada nos quedamos muy contentos. Creo que transcurrió todo con tranquilidad y con normalidad y los resultados que obtuvimos son muy buenos. En lo que respecta al eje de tránsito destacaste que no hubo fallecimientos, obviamente eso es lo más importante. Hablaste de que hubo algo más de 20 espirometrías positivas y también mencionaste que se incautaron algunos vehículos. Esos vehículos, hablaste de motos sobre todo, ¿a qué se debían principalmente? Y la incautación de los vehículos en realidad es cuando hay alguna irregularidad en lo que es la identificación del vehículo o tiene alguna modificación o algo que no corresponde que no lo habilita a circular, ese vehículo se incauta y se retiene. Respecto al operativo limpieza... Esto es una práctica... Disculpame, esto es una práctica habitual de lo que es las fiscalizaciones de tránsito. Claro. No es algo especial que por el 24. Seguramente la magnitud del operativo ayude a que se dé una mayor incautación que habitualmente, supongo. Exacto, exacto. No, le quería preguntar sobre el operativo de limpieza que anunciaron para la gente que por ejemplo en estos momentos está viendo en su barrio o en su cuadra un contenedor desbordado o un basural, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es enviar un mensaje al 092-250-260, puede enviar una foto y la ubicación y un equipo acude de inmediato a hacer la limpieza de lo que es el contenedor de residuos. ¿Eso está funcionando hoy a pesar del feriado? Eso está funcionando hoy, se desplegó una jornada especial para el 25 de agosto para la recolección de residuos a través de este WhatsApp. Es un servicio ahí está, que funciona especialmente para la jornada de hoy, no es que nos podamos quedar con este número y llamar eventualmente si vemos problemas de limpieza en otro momento del año. No, este número de WhatsApp funciona todo el año, hoy 25 de agosto lo que se hizo fue reforzar lo que es la jornada de limpieza previendo que pueda haber algún tipo de eventos especiales por este feriado. Ahí lo tenemos en pantalla el número 092-250-260. ¿Cómo han visto la ciudad hasta ahora? ¿Quedó muy sucio? ¿Se han visto varios contenedores desbordados? Bueno, por ahora realmente no he visto mucho, sé que estuve al tanto de lo que son los operativos de tránsito, sé que continúan, los estuve viendo por varios lados, por acá está todo muy tranquilo. Muy bien. Sé que la jornada transcurrió hasta tarde en la noche. No hay basura tirada ni tampoco gente que haya quedado ahí en la vuelta de los festejos. Ni tampoco, Por suerte podemos decir que tampoco. Menos mal, menos mal. Ningún bailarín que haya quedado con el cuerpo descancallado ahí tirado en la vereda. Bueno, Fernanda Artagaveita, directora de tránsito en la indesidad de Montevideo, muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a ustedes, buena jornada. Buen día. Igualmente, gracias por tu tiempo. Bueno, muy bien. Qué palabra, descangallado. Te fuiste, pero muy bien. ¿No es la noche de la nostalgia? Sí, está bien, está bien. Perfecto.